Aunque con un impacto menor de contaminación, nuevamente gran parte del paisaje del litoral sur del malecón de Santo Domingo está afectado por todo tipo de desechos sólidos. Durante el fin de semana, brigadas de limpieza de la Alcaldía del Distrito Nacional trataban de disminuir el cúmulo de la basura que vuelve a ser motivo de preocupación entre las autoridades municipales. De seguir con esta acción, esto se refleja en la playa de nosotros, que aunque nosotros la limpian, pero si toman conciencia y nos ayudan en no tirando basura por allá, por esos ríos que están por ahí arriba, pues aquí se mantiene limpia la playa. En esta ocasión, dos camiones de basura colaboran con la recogida de los desechos. La brigada la componen 50 personas, tenemos dos camiones, rotulados así como este, que diario se mantienen llevando. La contaminación afecta también las aguas del río Isabela, donde comunitarios aseguran que no es una responsabilidad exclusiva de los residentes en estos alrededores la basura que es arrojada a la fluente. Las industrias, los mataderos, las fábricas que existen alrededor del río Isabela y en Losama, todos ellos vierden su desecho al río, no solamente es la persona. Que desrienga a uno, le dan unos temblores a uno, fiebre y de todo, mire este mal olor, que uno no puede comer con estos bajos. Que toda esta tuya se baja para acá, para los ríos, toda esta pondería. Que el río como quiera viene sucio, todos los niños se enferman. El grado de contaminación de este río es significativo y su condición empeora cada vez que llueve, argumentan los residentes en la zona. Escarelet Guisciardo, EN Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!